Tras el cierre del proceso judicial de fiscales especiales contra la Secretaria de Justicia, Wanda Vásquez Garcet, el gobernador Ricardo Rosselló Nevarez ha hecho hincapié en la necesidad de mirar de cerca los procesos. Esta vez el mandatario incluyó al liderato legislativo. Para mí es importante que el pueblo de Puerto Rico pueda tener confianza en todas sus estructuras, que podamos evaluar la función de cada una de esas estructuras y a base de eso, de los resultados que se arrojen, tomar acciones. Colaboraremos ciertamente con la Asamblea Legislativa para poder encaminar ese proceso, pero para mí es de suma importancia que si hay alguna preocupación de que derechos civiles pueden ser coartados, es una acción que nuestro gobierno tiene que evaluar. Sin embargo, de otra parte, a juicio del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, el sistema de justicia en la isla debe ser reformado en su totalidad. Cuando se habla de reformar el sistema de justicia, totalmente de acuerdo, empezando por el Departamento de Justicia. Debe reformarse para que cualquier ciudadano, Juan del Pueblo, tenga derecho a un juego limpio desde el principio. El juego limpio comienza desde el principio, que conozca a quienes lo denuncian, si hay declaraciones juradas que se le provean a todo el mundo. Yo creo que eso es una lección que aprendieron, particularmente la Secretaría de Justicia. E incluso Rivera Chatz insistió una vez más en la renuncia de la Secretaría de Justicia. ¿Usted cree que aún con el fallo del viernes la Secretaría debe renunciar? Sí, yo creo que ella debe renunciar independientemente. Para Noticias 360, Miguel Rosa y Elsa Velásquez, Santiago.